El vicepresidente Guillermo Castillo dio a conocer cómo avanza el proceso para la entrega del bono familia, uno de los programas sociales que el gobierno habilitó para apoyar a dos millones de familias afectadas por la pandemia del coronavirus. Creemos que ya es cuestión de días que se pueda terminar de definir los listados de las personas. Lo que sí queremos es que este dinero, y es lo que el presidente nos ha requerido, llegue a las personas que más lo necesitan. Como ustedes saben, son alrededor de dos millones de personas que estarán recibiendo por tres meses estos mil quetzales. En consecuencia, lo que queremos es que esa base de datos esté bien establecida, y es en lo que varios ministerios, Finanzas, Trabajo, Economía, Mides, han estado haciendo su mejor esfuerzo. Todas las instituciones tienen una presión para poder emitir dictámenes y las opiniones correspondientes. En eso estamos trabajando. En otro tema, el funcionario confirmó que el próximo lunes saldrá publicado en el diario oficial la medida que autoriza al sector empresarial a diferir los pagos de las cuotas patronales del ICS correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Asimismo, compartirles que el día lunes saldrá publicado ya el acuerdo del Instituto Guatemala de Seguridad Social, a través del cual todo el sector empresarial puede diluir, por los meses que se establecieron, el pago de las tasas patronales ICTRA, ICS e INTECAP. De hecho, platicando hoy con el presidente del ICS, se estará dando una prórroga hasta el 25 de abril para que se pueda efectuar este pago. Así que, pues, en eso estamos. Miren, los esfuerzos son mayúsculos. Todo este proceso de las estrategias y el paquete económico que el presidente ha sometido a disposición de la población, pues nos va a permitir poder avanzar en esta crisis que esperamos pueda resolverse a la verdad posible.